Estamos aquí como parte del Grupo Piñero, presentándoles y ya inaugurado nuestro hotel Cayo Levantado Resort. Es un hotel de lujo en la isla de República Dominicana, que estamos muy contentos con todo lo que está produciendo en este segmento, que para nosotros es realmente un desafío. Y Cayo Levantado es un hotel de ensueño en una isla, en el medio de la bahía de Samaná, aprovechando unos entornos naturales increíbles y sobre todo apuntando a un segmento del lujo donde van a encontrar una calidad y un servicio realmente destacable. Bueno, hablamos de un hotel completamente remodelado y un hotel que enfoca a este segmento de lujo desde una óptica sostenible y desde un turismo regenerativo. Hoy por hoy todos los turistas buscan experiencias, pero que a su vez puedan viajar sin dañar y sin hacer un impacto fuerte sobre el medio ambiente. Entonces, Cayo Levantado ha trabajado justamente en todas sus políticas ambientales para tener energía, cuidado en la energía, cuidado en los materiales, cuidado en las decoraciones, todo lo que conlleva el estilo y la vida dentro del hotel apuntando y cuidando al medio ambiente. Turismo que también nos permita cuidar al cuerpo y a la mente, toda esta parte regenerativa del ser humano, con un programa de spa y wellness súper, súper completo, donde cada uno de nuestros huéspedes podrá tener actividades que van desde la relajación hasta hacer actividades que pongan en marcha el cuerpo y evitar todos esos problemas que la vida cotidiana nos lleva y el estrés que hoy por hoy está tan presente en la vida del día a día de cada uno de nosotros. En Cayo Levantado van a encontrar un sinnúmero de actividades donde van a poder disfrutar justamente de este gran concepto de wellness que tiene el hotel. La mejor conexión es a través del aeropuerto de Santo Domingo y van a descubrir una verdadera joya en el Caribe. Los esperamos en Cayo Levantado Resort.